El día de mañana en tu telenovela Vivir de Amor miraremos un capítulo bastante interesante, un capítulo en el cual José Emilio se entera que su verdadero padre es su tío Adolfo, en donde Mónica al escuchar que José Emilio le está reclamando a su madre ocultarle la verdad, esta se sorprende y pues también enloquece al saber que José Emilio es hijo de Adolfo, hermano de Misael, y que todo esto va a complicar aún más las cosas, por otra parte miraremos el cómo Rebeca sigue creyéndosela muy muy dentro del reclusorio, pero hay que recordar que hay alguien mejor que ella, la cual ya tiene un grupo ganado, pero obviamente Rebeca hoy día la pasará pésimo, pero más adelante miraremos cómo con el apoyo económico de Misael, comprará a cada una de esas reclusas para que éstas se le volteen a dicha persona y así ahora Rebeca llevar las riendas del control dentro del reclusorio, lo mejor de lo mejor será el cómo el testigo de José Emilio también se le volteará, recuerda suscribirte a este canal tu telenovela día a día si el video fue de tu agrado, que tengas una excelente noche y nos estaremos viendo muy pronto con un próximo video, hasta la próxima.